El audio de nuestros vídeos es súper importante, así que os voy a ayudar a todos a mejorar esa calidad en el audio fabricándonos un micrófono tipo corbata, así, lavalier, como este que estáis viendo, simplemente utilizando unos auriculares de iPhone que tengáis por ahí por casa o de otro smartphone. ¡Vamos con ello! Lo primero que vais a necesitar es unos auriculares viejos que tengáis por ahí por casa. La clavija es importante que sea TRRS, es decir, con triple disquito blanco, eso que tenéis ahí, esos anillitos. Y bueno, vamos a utilizar, lógicamente, pues el micrófono que tiene este cable. Vamos a necesitar una pinza, como esta que estáis viendo. Yo la he obtenido de la parte posterior de un tarjetón, de estos de visita. También vamos a necesitar loctite o, en este caso se llama gomagón, es pegamento inmediato o instantáneo. El último material que vamos a necesitar es muy difícil de encontrar, unas tijeras. Comenzamos con el montaje de nuestro cable micrófono. Vamos a localizar los auriculares que están aquí, vamos a estirar el cable. Y como veis, la pieza indispensable en todo esto es este micrófono. Por aquí es por donde vamos a recibir el audio. Entonces vamos a coger nuestras tijeras y vamos a cortar sin miedo, ojo, por la parte superior. Cortamos, aquí ya hemos separado nuestro primer auricular. En este cable del iPhone lo que vamos a hacer es irnos hasta aquí abajo y le podemos cortar ya de paso el otro auricular. Igual, lo cortáis como queráis a ras. Bien, y esto es lo que vamos a necesitar. Ya tenemos preparado el cable. Bien, la idea ahora consiste en pegar el micrófono a esta pinza. Esta sería la idea. Para proceder con el pegado correctamente os podéis ayudar con un poquito de celo. Así. Y con el celo ya pegado podemos poner nuestra pinza perfectamente aquí. Vamos a echarle una gotita de pegamento aquí. Al principio con eso valdría. Y vamos a posicionar nuestra pinza encima. Y ya tenemos nuestra pinza pegada en la parte del centro del micrófono. Listo para colocar una vez seco en nuestra solapa. Os voy a hablar de este que ya tengo terminado. Como veis está perfectamente pegado en nuestra pinza y listo para ser puesto en una corbata o en una solapa. Si este truco os ha servido de ayuda os agradecería que lo compartierais en vuestras redes sociales. Que le dieras un like, una manita arriba. Y os suscribierais al canal si es la primera vez que me veis y os gusta lo que hago. Un saludo a todos chicos. Hasta luego.